Aquí estamos, no nos hemos ido para ningún lado. Aquí seguimos con Suelta la Sopa y estuvimos en una conferencia de prensa por la gira que van a ofrecer Marco Antonio Solís, el Buki, y el grupo Camila. Y aprovechando que este domingo vamos a festejar a los padres, le preguntamos al Buki quién es papá de tres hijas, si su relación familiar sigue viento en popa o no. Hoy 19 de junio empieza la gira que unirá a dos grandes referentes musicales provenientes de México. Se trata de la Experiencia Tour, donde podremos ver a Camila y Marco Antonio Solís juntos y en vivo. Precisamente en el ensayo del concierto planeado para esta noche en Anaheim, California, pudimos hablar con el Buki, ya que se acerca el Día del Padre y quisimos saber cómo pasará el cantante una fecha tan especial. Yo con mis cuatro hijos ya, hijos de diferentes edades, pues sí, la verdad que es maravilloso. El poder tenerlos, el poder compartir con ellos, cuando hay la oportunidad de hacerlo, la verdad que son regalos, son bendiciones. Y por las redes sociales se nota que pasa rato con ellas, tanto con Allison y Marla, fruto de la relación con su actual esposa, Christy, como con Betty, de su pasado matrimonio con Beatriz Adriana. Incluso las ha presentado en varios de sus conciertos. ¿Pero cuándo se van a animar a lanzar un disco? Yo espero que pronto. La que está un poco más seria es Betty, ya grabó ahora recientemente algo con banda y yo le tengo preparados ya cuatro temas, nuevecitos. Y cambiando de tema, nos enteramos que el Shuki, actual esposo de Marisela, grabó canciones de Marco Antonio Solís, quien en el pasado fue pareja del cantante. El Shuki le canta al Buki. ¿Qué piensa el Buki del Shuki? Está usted vacilando. No, Buki, solo queríamos explicarlo de una manera rápida y entendedora. Pero sí, el Shuki canta tus canciones. Grabo él. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Pero él canta. Sufriendo de la espera de verte delgar. De cantar canta, o por lo menos hace el intento. En fin, poesía para los oídos. Y no sé dónde estás. Marisela. ¿Y qué está haciendo? No, ya luego me cuento. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Está destruyendo tu música. El Shuki está destruyendo la música del Buki. Un homenaje muy particular. Cuando subió este video Shuki, el Shuki, el esposo de Marisela, a su página de YouTube, él dijo, singing to my love, Marisela. O sea, cantándole a mi amor, Marisela. Le estaba dedicando a esa canción. O sea, que en otras palabras, él estaba diciendo que el frío de su cuerpo lo estaba extrañando. Seguramente fue en una de estas peleitas que ellos tienen a veces. ¿Sabes? Que ellos se han peleado, se reconcilian, vuelven, peleamos, nos arreglamos. Ahí vamos. No sé qué le cae más en pandorga a Marco Antonio Solís. Si está cantando el Shuki o que le digan Buki. Muchachos, ¿saben qué? El señor Marco Antonio Solís, Eriquita, que le estuviste diciendo Buki Buki, Juan Manuelito, Caro, no sé si has cometido ese error en la nota, odia que le digan Buki. Así que, muchachos, es Marco Antonio Solís. Oye, pero qué Buki no hemos echado, Vale. Pero es que no es problema de nosotros, toda la vida le han dicho el Buki, es como que le quiten a Marisela, la mujer de hierro, o incluso a Juan Gabriel, el divo de Juárez. Son sobrenombres que han quedado para la historia. A mí me llegan a quitar la venenosa y me desaparezco del planeta. Pero fíjense una cosa, qué divertido cómo se divierte Marco Antonio con estas ridiculeces de un hombre que lo que busca es atención como el Shuki, Shuki, Shuki. Parece el monstruo ese de la película, ¿verdad? De verdad que me sorprende este tipo de ridiculeces que llega a hacer la gente por atención. A mí no me gusta llamar la atención de esa manera. Bueno, pero ¿será que entonces lo llamamos, si no le gusta que se llame el Buki, Andrea? Marco Antonio Solís. Sí, Marco Antonio. Sí, Marco Antonio. Pero el bombón asesino, ¿quiere que la doy llamemos? No, no. Es buena onda, yo estoy poniendo en comidas y no le gusta que le digan Buki, le gusta que le digan Marco Antonio Solís, ¿cómo se llama? Vale, quedó claro entonces.